Que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo Es que quiero un vino en cartón, es que quiero un vino en cartón Es que no se ve, es que no se ve, es que no se ve, es que no se ve El pelo, el pelo, el pelo Veni Veni ¡Suscríbete al canal!